Luis de Llano amenaza a los ex Garibaldis con contar la verdad si sacan bioserie. Debido a que llevan años sin hacer algo importante en sus carreras, los exintegrantes del grupo Garibaldi andan muy animados porque anunciaron que harán su propia bioserie y ya advirtieron que contarán cosas muy fuertes que les sucedieron y donde se espera que echen de cabeza al productor Luis de Llano, quien fuera su manager y productor en esos tiempos. Y es que por iniciativa de Sergio Mayer, sus compañeros Luisa Fernanda, Charlie López, Javier Ortiz, Patty Manterola y Víctor Noriega están dispuestos en aparecer en su propia bioserie y en cuya producción ya advirtieron que no se reservará nada de todo lo malo que les sucedió cuando pertenecían a dicha agrupación. Para dar prueba de lo que se avecina, el propio Sergio Mayer adelantó que contarán a la vez que la banda fue secuestrada por un grupo de narcos en una gira por Centroamérica y donde el mismo Luis de Llano los puso en riesgo por su ambición desmedida ya que a él lo único que le interesaba era hacer negocio con ellos. Asimismo, a Luisa Fernanda se le fue la lengua al comentar que Pilar Montenegro fue ofrecida a un príncipe árabe, situación que al productor Luis de Llano le resultó muy rentable, pues gracias a ella, el grupo se presentó por esas tierras en varias ocasiones y por años consecutivos. La cosa fue tan crítica para Pilar Montenegro que ella desde hace varios años se retiró de la farándula ante tantos abusos y por supuesto ya le dejó en claro a sus compañeros que no cuenten con ella para que aparezca en la lamentada bioserie, pues no sería capaz de revivir tantos malos ratos por los que tuvo que pasar. No importando lo anterior, los ex Garibaldi siguen muy entusiasmados por llevar a las plataformas digitales su verdadera historia, cosa que para nada le ha causado gracia al productor Luis de Llano, pues irremediablemente saldrá manchado con todo ese desbarajuste que orquestó cuando era su manager. Para dar prueba de que no se quedará cruzado de brazos en caso de que quieran embarrarlo, el propio Luis de Llano ya empezó a soltar la lengua también, y para que sus discípulos vean que la cosa va en serio, en reciente entrevista los dejó en ridículo al asegurar que la mayoría de ellos no cantaba absolutamente nada. Poniéndolos como simples modelos que solo movían la boca, o que en su caso hasta les apagaban los micrófonos por lo mal que cantaban, Luis de Llano evidenció a los ex Garibaldis al ponerlos como un grupo basura que solo vivía de las apariencias ante la falta de talento musical. Afiladas las uñas para aquellos que quieran abrir la batalla, se sabe que Luis de Llano ya tiene todo un anecdotario completo para contrarrestar las historias que vayan a contar sus discípulos en su bioserie, donde no saldrán bien librados en caso de que se lo quieran llevar entre las patas. Sobre aviso no haya engaño, y más vale que Sergio Mayer y sus compañeros de batalla se vayan contiento con Luis de Llano, pues corren el riesgo de que la avalancha que va a desatar los termine salpicando. Aunque siendo sinceros, a estas alturas tienen poco que perder, pues todos ellos llevan años en el semirretiro. ¡Gracias!